hola gente cómo les va bueno acá vamos a hacer una prueba al s de wr y power meter con medidor de picos hasta 120 vatios el chinito que andan muy muy bien tiene en su frente la tecla de encendido ahí nos muestra la versión de firmware que trae y tenemos la el led indicador amarillo cuando está trabajando qué uno lo prende y se enciende cuando uno lo pone a cargar enciende el led rojo y cuando se completa la carga enciende el led verde o sea que cuando está operativo como ahora el único led que nos va a encender si está desenchufado del conector de carga usb tipo c es el de work o sea el led amarillo el rango de frecuencia que nos va a permitir medir es de 1.8 a 50 megahertz y el rango de de medición en vatios es de 0.5 watts a 120 se recomienda no pasarlo de 120 no y sobre todo que no sea en un modo de portadora continua pero para los equipos tradicionales como el ftd x10 el 991 alfa el 7300 un 857 delta todos esos equipos que la potencia máxima son 100 vatios nos va perfecto como les dije lo bueno que tiene es que mide picos mide picos así que los que no tienen medidor de de potencia con picos la verdad que es una muy buena opción y económica yo les dejo en el primer comentario el enlace donde lo pueden conseguir sobre todo acá en argentina donde lo pueden conseguir y está incluido el envío gratis lo pueden comprar cualquier persona del mundo que lo esté mirando lo puede comprar a través de ese enlace bueno el tamaño es excepcional super portable la batería dura son 1000 1000 mAh en el caso de la que tengo yo vienen de distintas medidas la carcasa es de aleación de aluminio muy parecida a las que suelen venir el atu y otros dispositivos chinos que la verdad que andan muy bien son carcasas fuertes básicamente como la del usdr, usdx son todas de la misma de la misma familia cuando la onda estacionaria es superior a 2,5 empieza a sonar el buzzer el buzzer cuando estemos a más de 2,5 va a hacer pitidos intermitentes cuando el zumbador empieza a sonar continuo es porque estamos superando los 3 de ROE eso está bueno ¿por qué? porque uno calibra está haciendo radio o lo que fuera pero llega a pasar algo se corta un cable cualquier cosa y te avisa eso está genial por lo menos de esa manera lo veo yo tenés un falso contacto o algo y te enterás de la otra manera si no estás mirando permanentemente el instrumento el equipo te cargas el equipo cuando está con poca batería que hace falta recargar también nos avisa yo recomiendo todos estos aparatos no dejarlos continuos ¿por qué? porque a veces los controladores los reguladores de carga que traen no son muy fiables no son de buena calidad entonces ¿qué pasa? después se empiezan a hinchar por sobrecarga las baterías de litio y se terminan estropeando entonces yo lo que hago con este tipo de instrumental y todo lo que tenga batería de litio lo uso y después lo lo cargo o si no me queda otra lo dejo enchufado pero sé que no está cargada la batería o sea que va a estar en carga entonces de esa manera uno le protege la batería y la vida útil de la misma va a ser mayor bueno ¿qué otro dato me está faltando? las medidas son 90 más o menos por 40 milímetros por unos 65 ¿eh? 65 milímetros es súper portable te lo llevas en el bolsillo yo para las operaciones QRP lo estoy usando muchísimo bueno vamos a hacer unas pruebitas el otro lo tengo este no no lo tengan en cuenta yo aproveché y lo enchufé ahora para ver cómo quedó porque hace un par de meses que nunca subí el video lo reformé para el QRP de una de una manera muy sencilla sin cortar bobinas ni nada y corrigiendo ahí el firmware pero bueno ahora ya que estaba quería ver qué tan lejos estaba el ATU ¿eh? comparado con este bueno vamos a ver ahí estamos con 20% el icon portadora fija RTTI 17 me marca el ATU 18 me marca el chino vamos a a a 1% a ver 1,2 me mide el ATU 1,4 el chinito a ver en cero un vatio en cero ¿eh? bueno estamos con la carga fantasma casera que se ve acá atrás vamos a un 5% 4 vatios vamos a 10 11 20 vamos a 50 bien 103 96 bueno perfecto vamos a a ver los picos hola 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 lo probé ayer pero bueno quería que lo vean en primer plano hola hola yo la verdad estoy Estoy muy contento con el Sobre todo para ponerlo en la valijita Portable Creo que el destino fijo Va a ser Uno al lado del otro como están ahí En la valijita del 705 Hola Hola No sé que les parece a ustedes gente Pero yo la verdad Lo super recomiendo Vamos a Tener que hacer la probita De dejarlo con Con la batería Bien cargada Encendido a ver cuanto dura Pero Tiene que tirar toda una Toda una tarde de radio Tiene que tirar tranquilamente Bueno gente eso fue todo Si tienen alguna consulta Como siempre la dejan en los comentarios Espero que les guste el video Y comentenme Después si quieren que les busque el video Fui grabando las partes Los tendría que editar De todo el procedimiento Que le hice al A2100 Para que me quede funcionando Bien Con QRP Y bueno Armo el video Y se lo subo Tengo mucho material grabado Pero bueno El tiempo a veces es tirano Y no No se puede No se puede uno sentar A editar Y demás Pero bueno De a poquito Vamos a ir sacando Todo lo que viene atrasado Chau chau Hasta la próxima 7-3 ¡Gracias! 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 Gracias.